Música 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 Estamos en partida creo Si si ya estamos Hola y bienvenidos fans de Leviagames No se me carga, se me ha quedado pantallón negro Hola y bienvenidos fans de Leviagames Soy Leviator Y estamos aquí en Rocket No fastidies Toma Así se inicia un video Toma, toma inicio de video Eh, eh, como escribo ¿Puedo escribir? Dime que puedo escribir Si, con la T Te ha puesto Te iba a poner el emao y te ha puesto el emao Bueno Pues nos encontramos en Rocket League Ya jugamos anteriormente Con Dukex Solo y ahora estamos Pues en una partida 3 contra 3 Porque ya somos tan buenos que... ¿Qué es? Pero como soy tan bueno tío Me lo voy a acabar comprando Te lo juro Ay dios, pero como soy tan bueno Me asusto eh Oye, 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 oye Que vamos en el mismo equipo Si, pero te estas llevando tu todo el... Toda la... Pues claro hombre, como debe ser A que marco, a que marco Te lo juro Uff, uff Que cerca Venga, 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 venga Focus, focus Este es un juego en equipo Focus, focus Venga, venga, juego en equipo Juego en equipo, juego en equipo Uff Uff Uff, último momento Vamos, 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 vamos Iba a marcar y el geni de mi grupo desvió la pelota Si, pero bueno Confiamos en el No... ¿Como se llamaba? The Dark Knight Standing Stranding O este, 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 ese No, que, eh, que perdé Que nos marcan Ni se te ocurra Mierda Da igual, osea No ha habido nada mejor en mi, que mi gol, osea Jaja Esta gente sabe, eh, sabe jugar Si, pero nadie marca un gol tan guau Tengo que reconocer la mula Mira, dale tu, dale tu Yo te espero a este lado No, si, si, bueno No, se pasa, se pasa Que te pase dice en este juego No, oh, que asco No Maldita sea Venga hombre, los, los dos goles que he marcado No podemos perderlos ahora Ya los hemos perdido No, pero... Solo que, con menos tiempo Bueno, pues, suelo subir el principio del vídeo Diríamos que se comportó el vídeo y que habíamos ganado Exacto Ganamos quince-cero No, quince- ¿Qué dices? Ah, vale, ha rebotado Es que yo estoy en la portería todavía Es que si le das muy fuerte rebota mucho Oh, pero te empujan un montón La gente está súper agresiva conmigo ¿Por qué será? A ver... A ver... Vamos... Venga, venga, venga Esa es, esa es, esa es Todo el mundo está esperando que caiga para darle una paliza a la pelota La pobre blota es la que más su No, le he saltado ¡Ey! ¡Le he dado! La he centrado, la he centrado Vale, vale, vale Vale, ojo, 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 ojo Ojo, ojo, ojo ¡Bravo! Eso en el norte sería un KS ¡Trabajo en equipo! Teamwork Eso sí que es Teamwork Míralo, míralo, míralo qué guapo Teamworks Venga, 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 venga Esto está ganado, ¿eh? Ostras, pues al final con la tontería me está haciendo tilín Creo que me lo voy a poner en lista de deseados Es que es divertido Ni más para jugar todo ¿Te imaginas cuánto tres personas tiene este juego? Llamamos a Javi Ostras, Javi Que ha sido de él, ¿no? El otro día me pregunté sobre matemáticas Me preguntó sobre... ¿Por dónde íbamos de materia? Ni le vamos por formulación No, pero de... Digo de... Digo de matemáticas, no de química Es que mola de ti, yo le iba a ser la tirria eso Es como... También dijo un de... Cuando Joan Carles dijo de... Que... Ay, ¿qué fue lo que dijo Joan Carles? Que si no te gustaba el valenciano es que eras un mierdas o algo así Mireia y yo pensamos en Javi Es que a mí la clase valenciana me aburre muchisimer Espero que Javi no vea este video ¿Alguien ha explotado? Yo... Es importante explotar de antes Lo que pasa... Es que no sé donde está la pelota Pero fíjala con la cámara, yo la tengo siempre fijada eh No, es que no... No, no me acostumbro a jugar sin fijarla No. Yo también pero estaba muy lejos y no la veía O sea, veía muchos coches saltando Venga, venga ¡Ojo! Esa es Está ganado, eh Ellos están temblando de miedo Están vibrando ahora mismo Está muy asustado Es nuestro primer partido, eh Ya ves, así en modo oficial A ver, tú y yo, pero Contra otra gente Dios, todo el mundo va a lo bestia Al medio, eh Él desarrolló una nueva técnica Se basa en saltar y girar Ellos tienen un portero siempre, eh Bueno, la mayoría de las veces Hay uno que se queda atrás Míralo, JC JC se suele quedar atrás ¡Hasta luego! Eso ha sido muy bueno, eh Porque le he dado yo y ellos le han Dado de nuevo Madre mía Soy buenísimo, tío Oye, con esto no me saltará el copyright, ¿verdad? ¿Con qué? Con esta música que me ponen de fondo todo el rato Yo es que le he quitado Ah, yo no Yo por si acaso le he quitado O sea que O sea, no se oye más que los aplausos Y los Este de la gente No pongo música Yo no lo oigo demasiado Porque me vuelve loco el ruido de los motores Pero, o sea, porque Sí, sí, además eso Pero a ratos Cuando me haces un gol Se oye Y se lo, ostras Como la música del FIFA Que sale ¡Uy! Le da un Ah, he saltado muy pronto Mola porque realmente Dependiendo de cómo le des a la pelota Cambia mucho, eh Cómo sale disparada Eh, sí Están las físicas No, no me he hecho vez contra mí Gracias Las físicas ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es! ¡Qué distruzo! Esto se llama paliza, eh Va Después de esta partida Nos metemos en la clasificación Eso Vamos a las rankers ya, eh Yo Ya No sé cómo No nos han puesto ya En las altas esferas De este juego Ya ves No sé cómo no lo empezamos a jugar antes Ya te digo Si lo vas a ver me lo compro No, yo me lo Yo me lo voy a poner en deseado Hombre, a mí me ha hecho gracia Yo Si tuviera dinero Cosa que no tengo ahora mismo Para comprarme No me lo compré Pero Lo primero de todo es dar sustos Lo primero de todo es dar sustos Lo primero de todo es selectivo Y luego dar sustos Sí, sí Hombre Es que A ver El dinero lo conseguiré para después Antes sin comer Es lo bueno Porque yo creo que si ahora tuviese 50 euros Para gastar Me lo compraba Sí Que le jodan un selectivo No Mierda Oh, no Ay, casi no entraba Ah, que hay uno que no se llama de ningún modo Que son un montón de rayitas Qué troll Me entero ahora Yo también Bueno Es que no había marcado ningún gol 6, 4, 20 segundos Si te fijas Vamos De goles 3, 2, 1 Ah, sí Ah, es verdad ¿Has explotado? No Era el primer toque Ah Es que me salió ahí una manita Va, que viene Que la veo Espera Venga, 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 venga Venga, venga Un último, un último Bueno, no, ya no entra No, no entra Ah, unos segundos antes de que termine Esa es Mola porque en cada partida Avante un montón en los logros Dios, me han dado ruedas de calavera Me das equipo ¿Jugamos otra? Eh, sí, venga, va Venga, venga, venga Listo Venga, venga, venga Ya que estamos Ya estoy a nivel 5, eh Lo tonto Nivel 6 Se sube rápido en este juego Me gusta Hombre, de momento Al principio, sí, digo yo Este escenario me mola Pero si son dos iguales No A ver, cambia el Está cerrado ¿Soy yo? ¿O el solo tiemblo? Ah, vale, es mi motor Sí, es Los coches suelen ¡Ey! ¿Pero qué haces? Ah, vale, ahora vamos con Ogelaki Se nos ha cambiado el ¿Sabes? Hemos perdido al Dark Knight Y ahora vamos con Ogelaki Ya veo Ah, se nos ha cambiado ¿Se ha cambiado? Sí A nosotros no nos ha cambiado Pues porque vamos juntos Pero ha cambiado a los otros dos Claro, creo que hacen cambios de equipo De eso ¡Vamos! ¡No! Me ha desviado ¡Mio, mio, mio, mio! Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! He saltado un mal de tiempo ¡La tengo, la tengo, la tengo! Si me la pasas, Marco Si consigues acercarla aquí Que no hay nadie Nah, ya, ya La he perdido Lo bueno es que si la hace rebotar Contra la pared ¡No! ¡Ojo, ojo, ojo! Ah, vale Que le puedes pegar Vale, sí Es más Puedes hacer que el coche salte Y pegarle con la parte de atrás A una chilena Ah, casi Mira, mira, mira No, 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 no No Vale, vale Ojo, ojo, ojo Vale, vale, vale Esto ya se está convirtiendo En un juego más de estrategia Y... Ya veis Menos de darle golpes Y más de pensar cómo Ahora, ahora, ahora es el momento No Vale Puedo, puedo hacerlo No, no puedo ¡Sí, sí! ¡Uf! Si no va, se me va La hace que vamos ya Vale, ojo, Lucky Toma una posición bastante defensiva Lo cual está bastante bien Ojo, Juicy No Lucky Hostia, pues yo también estaba ¡Tía! ¡Tía! ¡Vamos ahora! ¡No! La han sacado Ojo, 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 ojo Vale Vale, 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 vale Me han dado un logro de trepador de muros Por estar a saber cuánto tiempo En los muros ¡Estrénle mortamente la pelota! Ahora vamos 0-0, eh Ahora esta gente se ha puesto tensa ya, eh ¡Vamos! ¡Sí! ¡Golazo! Madre mía, pero cómo podemos ser tan buenos Vamos a agregar a este hombre Vamos a decir que tenemos un canal de YouTube Y que vamos a jugar hasta su vida a Master Exacto No sé cómo irán los rangos aquí y esas cosas, pero... A Diamante 5, a Legendario Eh, a lo tonto estoy a punto de llegar a Bronce 1 en esta temporada Menos mal ¿Al qué? ¿A Bronce 1? Sí, o sea, es un rango de mierda Pero es que me pusieron en Bronce 4 O sea, el... Ah, bueno, sí Conozco la leyenda de que es más difícil salir de Bronce que... Que de la Frenchon Sí, 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 de plata ahora entero, o sea Me ha costado la vida Es que todas las partidas... No, oh... Estoy a punto de salir del túnel Ah... Vale, ahora... Uh, casi... No, 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 no lo he intento suficiente Ah, mierda ¡Vamos, vamos! ¡No! Venga, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí La tenemos, la tenemos, la tenemos Solo alguien tiene que entrar y darle ¿Puedes hacer que rebote hasta aquí? No, no, ojo Vale, 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 vale Muy bien, muy bien, muy bien Ojalá que sabe jugar, eh Tiene un coche de los de pago, creo Uff, sabe jugar, sabe jugar, sabe jugar Sabe como va el rollo Vea, ha matado ya a alguien, eh, osea Sabe como va el rollo, NO! ¿Te imaginas un juego de supervivencia de esto? Si, no? Te tienes que matar entre ellos Va a empezar a ver siempre que el jefe Ojo, 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 ojo Vale, he despejado, he despejado Queda un minuto, venga, venga, 1-0, 1-0 Vale, 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 vale Uff, ahí estamos Venga, venga, duke, centra, centra, centra Mierda Salteando este tiempo, wey No Uff, 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 nooo Dark Knight, nos has traicionado, maldito Ya ves, desde aquí te maldigo, traidor Ah, la he colado ahí en el último momento con el culete Venga, esta es, esta es Uff Vamos, vamos No pueden marcar, eh, no pueden marcar, no pueden marcar No, 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 no Corre, no, 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 pero como es... Noooo Pero, do... noooo, duques das mucho asco Que ya... Das mucho asco Creo que no entraba, eh, creo que no entraba Das mucho asco Nooo Mierda Pero como es así, duques Pero como es así, duques Pero como eres así Necesito jugar otra Eres asqueroso Mierda, me vergüenza de mi mismo No Te odio, maldito Pues se saca 8 puntos y tu 70, chincha Bueno Hasta aquí el episodio de hoy Vale, pero podemos jugar otra Hay que estudiar biología Una más La última